¿Quién no muchachos? Los saludo de El Aoki, esta vez con un video tutorial de los dragones del nuevo evento Este tutorial ya lo había subido Pequeño Mundo con un método diferente por medio de código individual Entonces si lo quieren ver, vayan a checar su video que también está muy bueno Yo les voy a enseñar como conseguirlo de otra distinta manera Y también les voy a dar el código completo para que desbloqueen los 15 dragones Como es tradicional, ¿no? Del nivel 10, nivel 20 y nivel 15 que muchos lo piden Entonces vamos a ver como nos va Lo primero que tenemos que hacer es irnos a acompañantes Al código podemos entrar desde personajes o acompañantes Pero yo recomiendo en esta ocasión ir a acompañantes porque vamos a comprar dos huevos ¿Por qué dos huevos? Por el momento Porque si lo quieren hacer por medio de código individual Solamente necesitamos tener dos huevos Siendo de que los dragones principales que es el legendario Y el mítico es Maximilian y es Mercia Son los dragones más importantes de este, se puede decir, de este evento Y pues quieran o no, hay que ser realistas Muchos solamente hacen esto por los dragones míticos y legendarios Porque los raros y los comunes no valen para pura madre Entonces nos vamos a ir a consola Vamos a presionar control F Vamos a escribir BM Vamos a darle enter Vamos a buscar uno que tenga término 106 Una vez tenga término 106 Vamos a darle a los brackets en el pretty print Una vez estamos en el pretty print Vamos a presionar control F Vamos a darle control V Vamos a darle click a variante Una vez vamos a variante Vamos a comprar un huevo con gemas Con lo que ustedes quieran Yo lo voy a comprar con gemas Para que se nos pause Una vez se nos pausa Le damos aquí en color stacks Nos vamos a local E Lo que viene siendo A ver, ¿dónde está? No, en instance Una vez estamos en instance Los huevos que compramos Siempre van a aparecer hasta el último de nuestro código Entonces nuestros, se puede decir Nuestros huevos que acabamos de comprar Van a ser los últimos números del código Entonces vamos a agarrar el primero Y lo que vamos a hacer aquí Va a ser, pues, cambiar el número De nuestro dragón En este caso, para obtener a Massimilian La letra es LC39 Que va a ser el código Que vamos a utilizar Puta madre, ¿dónde está? Ahí está Es que no active los números muchachos Perdónenme LC39 Entonces nos vamos a ir A lo que viene siendo Stats Aquí nos dice Las especificaciones Madurez Le vamos a dar 3 Para que se ponga El máximo nivel Experiencia Yo le recomiendo 200.000 Y en bonus Pueden ponerle 2 o 3 Dependiendo del número Que ustedes quieran Yo le voy a poner 2 Porque siempre le he puesto 2, ¿no? Y ya tenemos El primer dragón Ahora nos podemos ir Al siguiente Que viene siendo El número 74 El otro código Y en este caso El otro dragón Que se llama Mercia Es WC Aquí es en mayúsculas WC39 Como ven No es tanta La diferencia Del pinche código Y vamos a repetir lo mismo Aquí está Nos vamos a ir En stacks Una vez estamos En stacks Vamos a poner Madurez 3 Y una vez Estamos en madurez Vamos a poner En experiencia 200.000 Y en bonus Vamos a poner 2 Y le vamos a dar Lo que viene siendo Play Una vez le damos Play Se nos compra el huevo Perfecto Eso no tiene nada que ver Ahí está Mercuria Que fue el último Que agarramos Y vamos a cerrar Le vamos a dar Para acá Para atrás Vamos a jugar Un rato Vamos a comprar Cualquier item No importa Cual sea Yo voy a comprar Este porque es Mucho más Mucho más barato Y solamente Le vamos A rectificar Que nuestros Se puede decir Que Que nuestros dragones Ya estén Activos Que todo Se haya guardado Perfectamente Aquí está el 74 Vemos que todo Este Bien Que no este Cambiado Aunque ya siendo Este paso Ya se debería De guardar Todo en automático Vemos que aquí Está el cambio Hecho Vemos que acá Está el cambio También Vemos que aquí Está la madurez 200.000 Entonces todo Está perfecto Le damos Play Deseleccionamos Esto Le volvemos A dar Play Y simplemente Nos dejamos Perder En el juego Para ver Los cambios No Puta madre Ahí la cagué No debí De haber agarrado Eso Ahí está Una vez Nos dejamos Perder Le damos En aceptar Actualizamos La página Y una vez Que actualizamos La página Nos vamos A lo que viene Siendo Pues Acompañantes Para revisar Que todo Este bien Y solamente Buscamos Los dragones Y aquí Está Maximilian Y por el otro Y por el otro lado De estar Murcia Por aquí Debe de estar Y pues Como están Viendo Ahí tenemos Ahí tenemos Los dragones ¿Dónde está Murcia? Maximilian Está ¿Dónde está Murcia? Aquí está Mercia Ahí está Entonces ahí están Los dragones Perfectamente Ahora sí Ya que terminamos El primer método Para hacer El segundo método Lo único que tenemos Quiere decirnos A acompañantes Y nos A obtener dragones Y comprar 15 huevos Comprar 15 huevos Es totalmente Indispensable Si no No te va a funcionar El código Aparte Si no compras los 15 Y solamente copias El código En la consola Se te va a descomponer El juego Así que no recomiendo Que hagan eso Primero Compré unos huevos No sean flojos Y ya después Que compren los huevos Voy a pasar el video Para continuar Con el segundo Método Y una vez Terminemos De comprar los 15 huevos Les voy a enseñar El siguiente método Ya que lo podemos hacer Desde el huevo O lo podemos hacer Desde personajes Este es el segundo Lo vamos a hacer Desde personajes Entonces como están viendo Nos equipamos A cualquiera Seleccionamos Otro El cual nos vamos A volver a equipar Y los vamos a inspeccionar Como ya He Pues Dicho Los pasos en el video Simplemente Me voy a saltar Las especificaciones Para poderlo hacerlo De una manera Mucho más rápida Al fin y al cabo Ustedes ya saben Hacer lo demás Como entrar al código Lo único Que les va a interesar Es que es lo mismo Y se puede utilizar Desde personajes También Y pueden utilizar Pues el método Que a ustedes Más les guste Una vez le damos A variante Vamos a ver En equipar Una vez está Aquí en equipar Pues ya se nos Ya se nos Se puede decir Se nos congeló Entonces nos vamos a ir A consola Vamos a limpiar Consola Nos vamos a ir Al código Completo Que les voy a dejar Que viene siendo Acá en variante Instance 15 Y vamos a tener Que copiar Con los dos Brackers Para que todo Este bien Control A ver Control Z Z Este fue error Mío muchachones Eso es por desesperado Control C Listo Perfecto Ahora si vamos a poner Confiar Vamos a darle Enter Y nos tiene que salir Idol Una vez nos sale Idol Nos vamos a regresar A sources Le vamos a dar Click aquí Vamos a presionar Enter Porque ya todo está Ya todo está hecho Simplemente le vamos a dar Play Una vez le damos Play Nos vamos a dar Para atrás Y vamos a jugar Una vez jugamos Compramos el item Que nosotros queramos Podemos comprar El que sea Simplemente yo compro Este O puedes comprar El acá Que es el más barato Entonces Una vez estamos acá Otra vez nos vamos A consola Para asegurar Que el código Está perfectamente Ven que ahí está Lo volvemos a Limpiar Le ponemos Otra vez Copiar Le damos Enter Otra vez aparece Idol Nos vamos a sources Le damos Play Lo deseleccionamos Le volvemos a dar Play Y solamente esperamos A que nos maten Una vez nos matan Pues vamos a rectificar Que estén Todos los dragones Como están Como están Viendo aquí están Ya nos quitamos Acompañantes Eso es una buena señal De que el código Ya está hecho Ahí nos salen Los dragones De lleven 10, 20, 30 Entonces solamente Actualizamos La página Y una vez Actualizamos La página Cerramos esto Ya no lo vamos a necesitar Nos vamos a ir A acompañantes Y ven que aquí Ya tenemos 10, 20, 30 Y ya tenemos A todos Los dragones Que teníamos Desde el nivel 10 al nivel 30 sin tanto Problemas Espero les haya gustado El tutorial No se les olvide Pasar por el canal De pequeño mundo Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!